Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y bueno, hoy el cortometraje es el testigo o el principal foco de este programa y tenemos aquí al director de mi zona. Lo primero, bienvenido, Cristian Beteta, ¿qué tal todo? Hola, muchas gracias, muy bien, muy bien todo, gracias por darnos este espacio para hablar del corto. Y también tenemos a una de las protagonistas de este cortometraje en mi zona, Paula Auxero, ¿qué tal todo, Paula? Hola, muy bien. Oye, encantada de tenerlos a los dos en el programa, bueno, nos faltaría Diego Anido, que Diego Anido es otro de los protagonistas de este corto que mezcla thriller y terror. Digo no, western y terror, así que bienvenidos y bueno, cuando queráis comenzamos. Lo primero, mi pregunta es que ¿qué tal los dos? ¿Qué tal todo os va? Pues no sé, muy bien la verdad, yo creo que, no sé, si nos va bien, ¿no? O sea, no sé, yo estoy contenta, estoy tranquila, estoy bien, la verdad. Bueno, Cristian, ¿a ti cómo te va? Di algo, di algo. Ya, ya, estabas hablando tú. No, yo estoy muy feliz, en general, con el corto y con la vida, y nada, y muy ilusionado de que nuestro trabajo, pues que al final era como algo muy pequeñito, que hicimos de forma muy indie, haya llegado hasta donde ha llegado, y de una forma tan inesperada, que yo creo que esa es la magia del proyecto, que es que no esperábamos nada de lo que nos está pasando, y de repente, pues, el estar ahí, pues, a un tiro de estar nominados es algo muy loco. Entonces, muy feliz y muy agradecido. La primera, ¿de dónde parte Cristian? La primera pregunta, ¿de dónde parte la historia esta del cortometraje de mi zona? ¿De dónde parte, de dónde inicia la génesis de este proyecto? Pues yo creo que el inicio es más formal que narrativo, en el sentido de que yo quería como hacer una película que tuviese como este look de Western, que tuviese también algo que siempre me gusta hacer en los otros trabajos que he hecho, que es como tensión, una tensión que va creciendo. Entonces, con esa marca de la casa, por así decirlo, que en mis trabajos yo creo que está, que es esa tensión que se va construyendo poco a poco a fuego lento, pues darle de fondo como los parajes del Western, los parajes estos que tantísimo tenemos en España, estos espacios tan áridos y demás. Entonces, yo creo que nace más de una intención formal, y luego ahí empiezo ya a formalizar lo que es la idea de una chica que se queda tirada en medio de la nada. En realidad, el argumento, en un principio, se planteaba bastante sencillo, pero me interesaba más eso, la forma y el cómo dirigirlo y demás. Y a ti, Paula, por ejemplo, ¿qué es lo que te animó? Porque tú ya has participado, últimamente has participado en varios cortometrajes, ¿qué es lo que te animó a participar en esta historia? Pues mira, la verdad es que cuando nos llegó el texto, se lo leyó mi repre, me lo leí yo, y hablando con Adriana, Adriana es mi repre, me dijo como, Paula, yo creo que este texto está guay, es como que te va enganchando la historia, incluso te va como acelerando el pulso, me dijo, nunca has hecho nada de esto, quizá ha llegado el momento, además yo en aquellos meses de mi vida estaba como muchas veces, ya te he contado a ti, Mario, estaba atravesando un momento así como un poco, me sostengo la cabeza porque tengo una contractura, que necesitaría un collarín, en serio, me duele muchísimo, estoy fatal. Bueno, entonces en aquellos meses estaba como un poco, digamos, como desajustada, como que no encontraba, ¿sabes? Como que había perdido un poco la ilusión como por esta profesión y por qué lugar ocupaba yo en ella, y entonces, bueno, estaba así un momento un poco como de reseteo, ¿no? Y entonces Adriana me dijo, ostras, pues yo creo que este corto, si no viene nada más luego, pues quizá, bueno, pues quizá te haga como conectar un poco, ¿no? Como con esta cosa y ser un poco macarra y divertirte. Luego, es verdad que luego llegaron más cosas, pero este fue el primer proyecto que me llegó como para el 2023, entonces también le tengo como especial cariño por eso, y luego el proyecto se fue como moviendo, hasta que terminamos rodando en junio, ¿no? Pero yo creo que gracias a Adriana, que me animó muchísimo a intentar salir un poco como de esta fobia que le estaba cogiendo un poco a mi oficio, la verdad. Y luego es verdad que conforme fui dedicándole tiempo y cuando conocí a Cristian y cuando fuimos a Barcelona a ensayar y a las pruebas, bueno, ya estás, ¿no? O sea, ya has iniciado como el trabajo y entonces ya estás como con la maquinaria encendida. Y luego vi que Cristian era un tío majísimo, buenísimo, como honesto, que también es una cosa con las que estaba un poco peleada, ¿no? Como con esta cosa de intentar conectar y de intentar trabajar con gente de verdad que quiera lo que hace y que traten bien como a los bebés, ¿no? Que van haciendo. Hay uno, por ejemplo, o lo pregunto a Cristian y a Paula, es importante también la psicología, hablaba un poco de tus problemas que has tenido, es un poco también importante psicología entre director, actor y actor y director también, esa psicología, ayudar mutuamente, ¿es importante? Hombre, yo creo que más que psicología, que igual de eso no sabemos, ¿no? Porque no la hemos estudiado. Bueno, relación, sí. Pero yo creo que, es que ¿sabes lo que creo? Que se trata más como de ser normales, ¿sabes? Como de, no sé, como tratar a los demás como te gusta que te traten a ti y ya está. Y yo creo que cuando tienes esa sinergia con cualquier ser humano, las cosas fluyen mejor, ¿no? Y se acompañan y te entiendes más. Entonces, no sé qué ibas a decir, Cristian. No, yo creo que va un poco lo que dices tú, Paula, y al final yo creo que también tienes, o sea, lo que creo que es necesario para ser director en este caso, directora, es como un poco de inteligencia emocional, ¿no? De saber cuándo a esa persona se está sintiendo cómoda con lo que le dices, cuándo no, de dejarle su espacio, de no dejar. Quiero decir, entender los datos. Por eso yo creo que una persona que de repente tenga dificultades en esto, le va a costar más estar en un set, porque es que es un trabajo humano y tienes que entender a los humanos con los que estás trabajando, porque es que se te puede encabronar una secuencia y si eres tozudo y no quieres entender a la persona con la que estás trabajando, pues el trabajo no se va a hacer bien, porque es que al final es un trabajo humano. Entonces yo creo que es eso, desde el lado del director o directora, yo creo que es importante, es muy importante la inteligencia emocional para que todo el equipo esté contento, porque cuando el equipo está contento, y esto es algo que la poca experiencia que tengo me lo ha dado, cuando el equipo está contento las cosas salen mejor. Es que hay algo ahí abstracto, como que no se puede, o sea, no se intangible, pero es así, o sea, cuando la gente está a gusto, los proyectos acaban siendo mucho mejores. Y, Pablo, hablabas un poco, mi zona tiene ese componente de terror. ¿Te has sacado, por ejemplo, este papel un poco de tu zona de confort en terror? Porque siempre, a lo mejor, te has visto otro tipo de papeles, pero aquí haces un poquito más de terror. ¿Te gustaría seguir explorando el terror? ¿Cómo te asenta este papel? Creo que, o sea, es lo que pasa, que es que a mí me dan muchísimo miedo las pelis. O sea, ya solamente, yo qué sé, pelis de thrillers o que dan así como un poquito de suspense y tal, yo ya me cago viva. Entonces, yo es que no puedo ver ninguna peli. O sea, no puedo, no puedo. De hecho, yo cuando veo mi zona, o sea, lo he visto ya muchas veces y, jolín, y lo hemos hecho y sé toda la mentira, ¿no? Pero fíjate que hay cierto momento en el que yo digo, oh, o sea, que ya lo tengo muy visto, pero aún así me sigue como dando un poco de susto en algún momento. Entonces, creo que me gustaría seguir, bueno, me gustaría como de repente ahora poder hacer la peli de mi zona como para seguir ahondando como en este mundo, ¿no? Como para perderle un poco el miedo. No creo que lo termine de perder, no es algo que va a suceder, creo. Pero, pero bueno, sí, ¿por qué no? Y es verdad que salía de la zona de confort, ¿eh? Porque yo creo que la gente me ve así como, pues un poco más joven de lo que soy, un poco rubita, blanquita de piel, ¿no? Como alguien así un poco cutie y entonces como que siempre personajes que se enamoran, que le pasan cosas bonitas, pero a veces tal. Entonces, bueno, pues que alguien piense, ostras, pues esta chica con estas características, qué bien quedaría en esto de terror, pues oye, muchísimas gracias y bienvenido porque me hace crecer también como actriz y al final es lo que siempre digo, ¿no? Últimamente como que creo que me apetece como asumir retos muy diferentes y hacer cosas en las que nunca antes haya trabajado. Porque creo que es este tipo de perfil que te digo, lo tengo ya muy explotado. Sé que se me da bien, sé que es algo que a mí me resulta como fácil y quiero y tengo ganas como de hacer cosas diferentes. Eso sin duda. Cristian, ¿cómo fue por ejemplo la lección, hablamos un poco de tipo papel y de lección de actores, ¿cómo fue la lección de Paula y de Diego como protagonistas y sobre todo también aparte de esto incidir también en la importancia que actores, que hasta nominan a los Goya, que son parte importante del entramado audiovisual de este país, también apoyen los cortometrajes y que se animen a participar también en este tipo de historias? Sí, bueno, mira, en relación a cómo conseguí engañarles, la primera fue Paula y fue básicamente porque yo vi un corto suyo, que es un corto muy pequeñito en realidad, que es en una habitación, que se llama XS Small y yo no la conocía, porque yo soy muy malo para los nombres, o sea, soy muy malo. Yo igual, yo igual. Había visto pelis suyas porque había visto La Boda de Rosa. No puede ser si queréis, si sois directores y periodistas, no, o sea, no podéis. Tremendo, tremendo. Pero me acuerdo que la vi en ese corto y dije, esta chica es brutal, o sea, esta chica es buenísima. Quiero que haga mi corto. Es que fue, encima fue en un festival en Madrid. Me acuerdo que lo vi y dije, es que quiero que haga mi corto, es buenísima. Luego la busqué y empecé a ver, pues eso, hostia, Isla de La Boda de Rosa, hostia, esta no me lo voy, hostia, esta serie, o sea. Y dije, va a estar complicado, ¿sabes qué? Que lo quiero hacer. Pero bueno, a raíz de un conocido que se llama Kevin, que se portó muy bien, pues nos puso en contacto, pude proponérselo, luego le gustó el texto y todo fue fluyendo y al final se prestó. Luego lo de Diego fue más complicado porque a Diego no lo teníamos, o sea, no estaba en el radar del corto. El actor que tenía que hacer de Diego se cayó inesperadamente y de repente estábamos yo y Paula encima. Coincidió que se cayó y quedamos y tal, y estábamos yo y Paula en plan, oye tío, ¿y quién podría hacerlo, sabes? Y creo que le dije, es que yo había pensado en Diego, pero es que al igual lo hace porque justo acaba de hacer asbestas, o sea, estaba como en la cresta de la ola. Y Paula me dijo, tío, tú mandale el texto, que el texto mola. Y nada, le mandamos el texto y nos respondió a los dos vías y nos dijo, voy a hacerlo. Y fue como muy guay. Y respecto a que los actores y actrices como reputados se involucren en el corto, yo creo que es maravilloso. Creo que hace falta ayudar. No ayudar, porque al final el corto también es un formato chulo. No sé, este año, que te lo diga Paula, nos hemos pegado un año de ir a festivales, de conocer gente de buena vida. Y al final es con un corto. Y es menos trabajo, es más fácil levantarlo. O sea, yo creo que el corto como tal es algo que mola. Es como mi opinión. Yo si algún día me pongo a hacer largos, yo seguiré haciendo cortos porque es que el formato me mola y me gusta lo que te da. Y yo bendigo, agradezco y valoro muchísimo los actores que están como en un lugar donde no les hace falta hacer cortos y los hacen. Por ejemplo, ahora he hecho uno con Eva, con Eva Llorac y con Carlos Santos, que son dos personas maravillosas que de repente también, pues no les hace falta hacer cortos por la agenda que tienen. Igual que a Paula, igual que a Diego. Pero lo hacen porque les gusta el cine, les gusta el oficio, les gusta enfrentarse a cosas distintas. Y yo eso lo valoro mucho y, bueno, es una pasada. Hablando un poco del formato, y tú, por ejemplo, Pablo, decías, has hecho varios cortos en los últimos tiempos. X-Mall, Cuando haces Poy, yo creo que otro más, otro dos más. X-Artesanía. X-Artesanía. ¿Cómo de importante o en qué nivel está ahora mismo la industria del cortometraje? Me gustaría las dos visiones, la visión del director y también la visión de una actriz. ¿Cómo es la importancia ahora mismo del cortometraje en nuestro país? ¿Cuál es el nivel? ¿Dónde está ahora mismo? ¿O dónde creéis que está? Por ejemplo, Cristian, empieza. A ver, yo creo que, o sea, yo creo que el corto está en un lugar un poco outsider dentro de la industria. O sea, es como, no sé, como que, no te diría clase B, pero sí que es verdad que a la gente le cuesta ver cortos. Luego los cortos van a festivales y funciona y la gente va a verlos y el público los disfruta y tal. Pero quiere decir, yo creo que te tiene que ir muy bien un corto o tienes que destacar muchísimo para que de repente ese corto le llegue a gente importante en la industria. O sea, se hacen muchísimos cortos, hay abundancia, se hacen más de 500 cortos al año y que de repente tu corto, pues, se cuela en la shortlist, es muy complicado. Entonces, en términos generales, yo creo que la industria del corto es complicada porque se hacen muchísimos y tienes que hacer algo como muy remarcable para que destaque. Pero, bueno, yo creo que sí que funciona porque hay muchos cortos que hoy en día, pues, se está haciendo largo de esos cortos. Hay muchos cortometrajistas que han llegado al largo. O sea, creo que sí que tiene incidencia que hagas un buen corto y demás. Pero, bueno, quizá no toda la que debería. No sé si esta respuesta es muy antigua. No, no, está muy bien, está fenomenal. Es que tienes toda la razón, la verdad. Y, sobre todo, creo que también hay una cosa del tema de la pasta, ¿no? O sea, creo que se debería de destinar mucho más dinero porque lo hay. A ver, ven aquí, que tengo una gata que estaba intentando atravesar la gatera y estaba todo el rato llorándome. Que aquí somos muy gatunos. Bueno, yo creo que el tema del dinero también es un tema que hay como que destacarlo. O sea, no es normal que con todo el dinero que hay, que con todo el dinero que se destina, no sé. Creo que con todo el dinero que hay, en realidad, debería de destinarse y de ser más accesible que la gente pueda conseguir puntos y pueda conseguir dinero. No es posible que solamente las productoras con más puntos sean las que reciben más dinero. Creo que también habría que, igual que hay que dejar en grandes productoras, cadenas de televisión, espacio a las nuevas generaciones porque aportan ideas nuevas, porque hay gente que ya está obsoleta, creo que también hay que destinar dinero a personas que no llevan una gran productora detrás y que quieren iniciar su carrera en este oficio. Porque es que si no, nunca hay espacio. Es que si nunca te dan una primera oportunidad y es que a lo mejor la oportunidad no te la da una gran productora. Y a lo mejor tienes tú que ser súper mega listo o lista y decir, vale, pues pido esto, pido esto, pido esto, pido esto y a ver qué me dan. Yo creo que tendrían, o sea, no sé, creo que hay como que revisar un poco el sistema de aplicar para conseguir financiación. Porque es que hay veces que sí, que está como muy dicho ya, ¿no? Que los cortos todo el mundo trabaja gratis. Bueno, oye, perdona, es que igual no tendría por qué ser así. O no tendríamos por qué cobrar 200 euros, que es que te estás trasladando de tu ciudad, te están pagando una manutención, o sea, quiero decir, que está un poco como dejado ahí de la mano de quien tenga dinero y tenga dinero para gastar, ¿no? Y al final, no sé, las cosas cuando se hacen con un poco más de cuidado salen mejor, ¿no? Sí, sí, 100%. Y luego, también, no sé, yo encuentro que es poco meritocrático este mundillo, ¿no? O sea, es como que yo ahora he hecho un corto que está en las Oris de los Goya, que son los cortos que más premios ha ganado. Y no sé si esto me va a ayudar a que me den una ayuda, ¿no? De cara a las próximas ayudas. No sé si esto realmente, en términos reales, me va a ayudar. Y no sé tampoco si me va a ayudar a hacer un largo, o sea, de aquí dos años hablamos, ¿no? Pero por las sensaciones que tengo, importa más que estés en el lugar indicado, en el momento preciso, que no tener talento. Y eso es algo que te lo tienes que comer porque la industria funciona así, pero es un poco frustrante, ¿no? Ya que nos abrimos. Todos los ámbitos, ¿no? Esto, en realidad, un poco en todos los ámbitos. Sí, 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 100%. Yo creo que estoy de acuerdo, creo que hay que apoyar a las primeras oportunidades de la gente, ¿no? Y sobre todo al final es cultura, ¿no? Un corto de metraje al final es cultura. Y también al abrir el espectro y dar dinero, también ayuda a que con nuevas historias también, historias de diferentes puntos, ¿no? Porque al final las productoras buscan un tipo de historia que a lo mejor les conviene meter en una sorlí o en un paquete para mandar a festivales, como hablábamos antes, por ejemplo, el Festival de mi Pueblo. Claro. Sí, claro. O sea, que yo no estoy diciendo que a todo el mundo se le tenga que dar dinero a lo loco. Yo no estoy diciendo eso, evidentemente. Pero sí que es verdad que, jolín, cuando ves que hay una buena historia, tanto de un largo como de un medio incluso, ¿sabes? Que quizá tiene menos recorrido. Pero, joder, está súper guay. Creo que habría que apoyar, es que creo que hay que apoyar el talento, más allá de, ale, venga, cholón, todos los que tal. No, a ver. Pero sí que es verdad que quizá las personas que leen, que son las que dan puntos o son las que dan, bueno, sí, los puntos, ¿no? Como para que luego te den el dinero. Jolín, yo creo que, no sé, es que tengo amigos, que esto me toca muy cerca, tengo amigos que escriben y que escriben cosas maravillosas y que de repente lo presentan este año y te dicen cuatro notas y te dan esta puntuación y al año siguiente te dan cuatro puntos menos sin ningún tipo de nota. Y entonces dices, es tan subjetivo, es depende de si a esa persona le gusta o no, y eso me parece tan malo y tan cruel, porque es que, claro, a mí me puede gustar una cosa y a ti otra y a Cristian otra. Y entonces, eso no puede ser así, eso no, no sé. Me da la sensación de que habría que revisar muchas cosas. Por eso, para mí, o sea, lo que ha hecho este año la academia con los Goya a nivel de cortos, para mí es bastante justo, porque hemos pasado de tener una comisión en la que, tú imagínate que hacen una comisión de cinco personas y de las cinco personas hay cuatro que odian el género. Claro. Claro, yo mi corto se va a la mierda siendo uno de los cortos más premiados del año, porque simplemente por el hecho de ser género, eso es algo totalmente injusto. En cambio, el sistema que han hecho ahora son puntos. Que decida el circuito de festivales internacional y nacional. Y yo creo que eso es mucho más justo, ¿no? Y luego también es una manera de apoyar mucho a los festivales, ¿no? De cortos, que yo creo que, Jolín, este año, que nos hemos pateado casi toda España, por lo menos. Jo, yo creo que la gente que hace un festival de cortos, tío, se le ocurra que flipas. Para hacer que todo el mundo esté encantado. O sea, por ejemplo, en el Festival de Benidorm, es que es increíble. Que es ahí, que son súper generosos y todo. ¿Sabes? O sea, yo no sé. Sí, sí. O sea, es que es mucho mejor que muchos festivales de largos, ¿no? Al final, o sea. Ostras, es que yo creo que destinan un montón de dinero, un montón de tiempo. Es gente que trabaja full para que tú estés cómoda, que todo esté perfectamente ordenado y sincronizado para que todo el mundo se lo pase bien. Que haya... Ostras. O las salas llenas. Ves que la gente responde, que a la gente le gusta el corto. Sí, total. O sea, a la gente le gusta ver cortos. O sea, yo creo que es lo que te digo. El corto tiene su público, ¿no? Total. Y yo creo que esas ayudas tienen que estar porque es que tiene su público. Porque es que yo he visto con cortos lo que no he visto con largos. O sea, he visto Serrañona del Vallés, 1.600 personas en una plaza. Y eso con el largo no lo he visto. No. Entonces, bueno, es un poco eso de que sí, que el corto es el hermano menor. Para mí no. Pero bueno, pero tiene su público, ¿sabes? También. Pero yo voy a decir una cosa que yo he entrevistado, ¿sabes? Yo he entrevistado muchísimos actores y actrices. Pero es cierto, Paula, que es la primera vez que veo a un actor defender tanto, con tanta pasión, el mundo del cortometraje. Que habrá muchos iguales. No digo contrario. Pero que yo haya entrevistado con esa pasión y tanta reivindicación sobre ello, poquitos. Te lo digo verdad. Bueno, también es que creo que forma parte de mí que yo soy una persona mega pasional y cuando algo me gusta lo defiendo con uñas y dientes y me da igual dónde esté. Si estoy en mi casa, si estoy tomándome agua aquí abajo. Así que ya como de inicio soy una persona muy, muy pasional. Hay veces que parece que estoy enfadada y no. Simplemente es que soy pasional y a muerte. Pero sí que es verdad que se hacen cosas chulísimas. Estoy muy contenta de los cortos que he hecho y espero que no se acabe. Y espero seguir haciendo más porque me gusta mucho. Conoces a gente durante unos días. Te lo pasas increíble. Trabajas en cosas como en pildoritas. Y luego también sabes como que en los festivales va un montón de gente del oficio. O sea, van un montón de compañeros, un montón de compañeras. Conoces a gente. Conoces a productores, a directores, a directoras. Y luego toda esa gente. O sea, todo eso se produce. Es una sinergia mega positiva. Pero súper. Y luego también ofreces una versión de ti que la gente probablemente no conozca. Digo el festival de Benidorm porque lo recuerdo con mucho cariño. Pero que luego te escriban y te digan, jo, que te amas guay eres. Entonces, que bien me lo pasé contigo. Qué divertida. Qué tal. Pensaba que eras otro tipo de persona. Eso ya hace como un poco desmitificar un poco esta cosa de los actores y las actrices hablando de mí. Y eso me encanta. Poder conocer a otras personas y que esas personas te conozcan de otra manera. Porque a lo mejor eso luego te lleva a otros trabajos. Al final, ¿no? Es que creo que siempre es positivo. Y es lo que decíamos. Es que mueve a muchísima gente y no sé. Es que creo que cuando las cosas se hacen bien y se hacen con cariño, hablando de los festivales de cortos, creo que hay que decirlo mucho, ¿no? Porque están todo el año trabajando para eso. Y yo no sé si estará de acuerdo, Cristian, pero también creo que es necesario y también alabo esto porque también me han ofrecido y haré entrevistas de otros cortometrajes con los actores que están implicados que también es necesario que los propios actores también se impliquen en las promociones. Más allá de que no sea un largometraje, también se impliquen en las promociones de los cortometrajes. Yo creo que también eso es bonito y creo que también es necesario porque mediáticamente sois los que tenéis ahora mismo la llave porque al final os ve más gente que, por ejemplo, a Cristian, a nivel de público. Evidentemente. No, sí, yo en este sentido, Paola y Diego, desde el principio, pues han creído en el proyecto, les ha gustado, se lo han pasado bien, han ganado premios y entonces están a tope con él y me siento hiper afortunado. Si hubieran ganado premios también, ¿eh? ¿Qué? Ya, 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 ya. Pero quiero decir que de repente, pues yo qué sé, se puede dar el caso de que no estés tan contenta. O sea, que yo sé que en el fondo estáis contentos con el curro y eso ayuda porque al final si no estás contento con el curro no haces la promoción de la misma manera que si estás contento. Y, bueno, menos mal que los tengo a ellos para que me ayuden un poco porque es que al final es lo que te digo. Bueno, es lo que dices tú. Es un tema de ser mediáticos, de que te, bueno, al final el tema de los premios va como va. Va, pues, académicos, académicas votan. Académicos y académicas es difícil conocer. Si estás en la industria trabajando conoces. Pues yo, sí que es verdad que cada vez que vas currando y tal vas conociendo más y demás. Pero al final yo, a mí lo que me gustaría, que soy un poco incrédulo, pero es simplemente que vean el corto, ¿no? Es que no pido más. O sea, porque si lo ven lo van a botar, ¿sabes? O sea, estoy convencido. Pero el tema es que lo vean. Entonces, evidentemente, con Diego y Paula se tienden esos puentes un poco porque tienen llegada a compañeros teniendo extremas. Y luego también con Arnau, que es el compositor. También como, pues, tiene una carrera muy dilatada y también me está ayudando. Y, bueno, pues, sí. Yo lo agradezco un montón que se involucren en este proceso de promoción y demás. Que Paula está aquí hoy es súper guay, ¿sabes? Lo agradezco un montón. ¿Cómo ha sido? A ver, aquí un poco salseo. Porque yo a Paula la conozco, pero ¿cómo has trabajado con Paula? A ver. ¿Cómo has trabajado con Paula? A ver, que yo solo lo sé, quiero que me lo digas tú. ¿Cómo has sido trabajar con ella en el cortometraje? A ver. Muy bien. O sea, muy bien. Yo estoy muy contento con cómo fue con ella. Estoy súper contento porque... O sea, yo la verdad que soy una persona un poco cobarde porque me intento rodear de actores y actrices muy talentosos para que tenga que currar poco. En plan, no lo entendí el viaje desde el inicio. Entendí el viaje desde el inicio. Entonces, en el corto fue como un tiro. Es que teníamos tres días, nos llovió un día y nos llovió un día que nos diluvió, que ese es otro tema. Y acabamos el corto. Nos sobró tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo entiendo que Paula nunca había currado conmigo. Es difícil cuando de repente te juntas con alguien con el que has currado confiar a tope y tal. Yo creo que si hoy hiciésemos algo yo y Paula, pues cambiaría un poco la historia porque ya somos amigos. Y la confianza es ciega tanto en mi parte como en la suya. Pero bueno, que fue genial. O sea, que fue genial. O sea, yo estoy hiper contento de todo con Paula y con Diego. O sea, fue muy, muy, muy bueno. Gente muy talentosa, que coge toda la primera, que aporta ideas. Muy afortunado, tío. ¿Y cómo, Paula, cómo has trabajado, por ejemplo, con Cristian? Más allá de como director también, es trabajar con gente que no conoce lo que está diciendo él. ¿Cómo has sido trabajar, por ejemplo, en mi zona? Pues es que fue muy fácil, la verdad. Es que el día que quedamos, que yo fui a Barcelona, que estuvimos ensayando, que estábamos ahí leyendo, que también estaba el directo, que también estaba el productor. No sé, es que, ¿sabes? Mira, yo creo, hay una cosa y es que yo creo que la vida te pone en el camino a personas que tienes que encontrarte y con las que tienes que crecer y que además van a ser, va a ser fácil. Es verdad que no siempre, ¿no? Pero creo que cuando tú estás como conectada con esta cosa de todo lo que viene, va a pasar o va a ser por algo. Y tú también estás como con una energía súper positiva. Yo creo que pasan todo el rato cosas buenas. Entonces, yo creo que ese día cuando leímos allí que se nos ocurrían cosas, que pensábamos que ya estábamos porque veníamos de comer y ya de pensar que queríamos que fuera Diego. Entonces, era como que todo el rato ya nos salían como cosas. Fue muy fácil. Luego, los días de rodaje fueron muy divertidos. Es verdad que, evidentemente, había cosas en las que yo sentía inseguridad como actriz, como en todos los trabajos me ha pasado. Momentos en los que confías más, momentos en los que confías menos, momentos en los que necesitas que te dirijan más o que te dirijan menos. O sea, esto pasa todo el rato y en todos los trabajos. Pero yo creo que como el recuerdo y el balance fue que nos lo pasamos súper bien, que hicimos todo lo que Cristian quería, todo lo que él llevaba en la cabeza. No peleamos por cambiar nada como mega drástico. Como dice Cristian, es que íbamos sobraos de tiempo porque el día que nos cayó aquel diluvio universal... No, en serio. O sea, eran piedras así de gordas que yo pensé que iban a agujerear el techo de los coches y que iba a morir en el desierto de los monegros. Es que yo me acuerdo a Paula diciendo la frase de... Nunca he visto granizo tan heavy. Y yo riéndose a la que se me está cayendo. Tío, es que eso era... Te cae la cabeza y te mata. No, en serio, ¿eh? Yo estaba muy asustada, en serio. Ese día... O sea, nos sobró tiempo. Nivel que ese día por la tarde nadie queríamos rodar. Y era como que a todo el mundo le decíamos, pero Cristian, pero si hay nubes. Pero si que... Vamos aquí a hacer una barbacoa. O sea, es que fue súper bien, súper relajado. Luego, es verdad, pues que si hacemos la peli, evidentemente habrá cosas que cambien, como dice Cristian. Equipo que estará, equipo que no estará. Y al final vas como un poco siendo más selectivo con qué quieres compartir, de qué manera quieres hacer. Pero esto también es eso, el conocerse. Igual que si trabajo con mis amigos en el corto de... Cuando haces pop, si de repente hiciésemos la peli o si de repente hiciéremos otro proyecto, las cosas también cambiarían. Y esto es lo guay. Te veo en manera de productora, Paula. Se me daría bien. La verdad es que soy bastante solucionadora de movidas. Y se me da muy bien. Soy muy insistente. Sí, soy muy insistente. También toco muchos... Me gusta tener contactos. ¿Y cómo se te hable? Me podrían llamar. ¿Cómo me llaman? En la intimidad. Sí, sí, se me da bien. Se me da bien. ¿Qué le hago? ¿Y cómo es el viaje de... Hablabais de este viaje que se produce en mi zona, que está protagonizada por Paula. El nombre también es de Paula, del personaje. ¿Cómo es este viaje en este cortometraje? Porque yo creo que es interesante. Habla un poquito de este viaje, del principio al final, de lo que se puede decir, claro. ¿Quién, yo o Cristian? Sí, bueno, los dos. Si queréis un poquito hablar de la perspectiva del suyo. Y luego si quieres también tú, como la interpreta a Paula. Claro. Habla tú, Cristian. Sí, pero del viaje te refieres un poco al viaje del corto. Sí, al viaje del corto. No, del personaje, del personaje principal de ella. Sí, bueno, yo al final tenía muy claro que quería hablar de varias cosas. La que más me interesaba era hablar del miedo, de dónde viene el miedo, por qué tenemos miedo. Y luego también quería hablar de un contexto histórico, que es el de España en los años 80, de una mujer de ciudad versus un hombre de campo. Y un poco hablar de nuestra España en esos años. Cómo de repente dos personas que viven tan relativamente cerca, porque al final la montaña y el campo, o sea, la montaña y la ciudad puede estar a media hora en coche o a una hora. Pues cómo pueden pensar de una manera tan distinta, ¿no? Y cómo de repente de pensar de una manera tan distinta puede haber como una confrontación, ¿no? Y yo creo que el corto, en el fondo, tiene una vertiente un poco cómica, ¿no? Que es lo que está sucediendo, que es en plan, es que lo has matado por no entenderos, parecéis tontos, ¿no? O sea, un poco llevándolo al extremo, ¿no? Yo quería jugar un poco en eso. De hecho, a veces, cuando la gente se ríe, cuando voy a predicciones y la gente como se le escapa la risa, yo soy feliz porque es en plan, esta gente está entendiendo el tono del corto, que para mí es un tono, particularmente pienso que es un tono muy, muy guay, ¿no? Es un poco, de referentes tengo a Rubén Oslund un poco, a Hanek, ese tono de que es llama, de que se está cociendo ahí, pero bueno, pero en realidad en el fondo es cómico, ¿sabes? Entonces, yo quería ir un poco por ahí. Y luego quería hacer, a nivel de cámara, junto con el D.O.P., o sea, junto con el directo de foto, que es un crack, que es como mi hermano, queríamos trabajar mucho el punto de vista, ¿no? En el corto el punto de vista está muy presente en todo momento. Lo que veía Paula era donde quería que estuviese el espectador y quería que el espectador estuviese como siendo Paula. En plan, ¿me fío de este tío o no me fío, no? Y bueno, en el momento en que, en el momento del clímax, hay un cambio de ópticas para generar. Entonces, quería buscar un poco ese viaje. Y nada, sí, yo creo que el viaje es un poco ese. Y por ejemplo, Pau, ¿tú cómo interpretas a esta mujer? Pues, fíjate que yo merecé un poco llevar, un poco intuitivamente, tampoco, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco es una historia en la que tengas como que pegar una mega construcción, como para entender o como para transitar. También, claro, el corto está montado como con esta cosa, ¿no? Como como se llama, jump cuts o algo así se llama. Como pam, 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 ¿no? Entonces, también un poco lo rodamos así. Es verdad que hay un inicio, por ejemplo, que no está en el corto, ¿no? No quedó en el montaje final, tal. Yo es que me dejé llevar mucho como por la intuición de aquel momento. O sea, igual esto está como mal, ¿no? Decirlo, pero al final es que es la historia de una tía que va en su coche, se queda tirada y le pasan cosas. Entonces, hay que ir viendo y ir viendo con lo que ella se va encontrando. Realmente, ¿qué voy a construir en una persona que está mirando un mapa? ¿Sabes? Es como que creo que hay veces como que hay que tirar más del estar presente en cada momento. Hablando, por ejemplo, del corto, ¿no? De este corto. En otros trabajos, evidentemente, hay otras cosas. Pero en este era más, vale, ¿qué estoy ahora? Mirando esto, voy a mirar el mapa y realmente voy a buscar la carretera. ¿Cuál es? ¿Dónde estoy? ¿Cuál puede ser? O sea, más en un estar presente y estar viviendo y transicionando cada cosa que me pasaba que traer una historia, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, muchas veces, y me olvidaba esta cosa que Cristian me había dicho de vienes de una fiesta mega random de estar toda la noche. Entonces, bueno, ¿sabes? Un poco ir viviendo a cada paso lo que iba pasando. Yo hay una cosa del corto. Sí, y tú. No, perdón. Que yo aparte creo que es un corto que el viaje es tan, o sea, también Diego le daba, es como un viaje tan al momento, ¿no? O sea, es tan directo el corto, ¿no? En el sentido de que ese es el momento, ¿no? Y creo que tanto Diego como ella se escuchaban mucho. O sea, lo rodamos cronológicamente prácticamente. Entonces, no sé. Yo creo que a nivel de construcción ella no fue más vivirlo, lo que dice ella. Sí, y estar presente es lo que dice Cristian. Es que Diego y yo nos escuchábamos un montón, un montón. Y, por ejemplo, cuando estamos en la camioneta que él me está contando como todo lo que ha pasado y tal, es que también pasa una cosa, también pasa una cosa que esto no lo hemos dicho, y es que a mí Diego me daba miedo. Pero real. O sea, cuando estábamos ensayando, el día que ensayamos, que además hicimos como una videollamada y tal, yo había cosas que no sabía si me las estaba diciendo en serio. Claro, entonces yo estaba... Yo había momentos en los que realmente no estaba entendiendo. Y entonces eso luego lo llevé allí, a cuando estábamos currando. Intentaba... Yo hablaba poco con Diego cuando estábamos allí. Poco. O sea, yo no me relacionaba con él como me puedo relacionar con un compañero o compañera que estábamos rodando en una serie. Yo intenté hablar poco con él, intenté hablar poco con el equipo. O sea, cuando cenábamos, cuando tal, yo no me relacionaba mucho con la gente. Porque yo no quería sentir que estaba cómoda. Vale. Y esto quizá fue lo único, como que sí que... Es que me estaba acordando ahora, que fue lo único que a lo mejor intenté como... Como construir. O sea, que ni siquiera es que no es construir, es simplemente tener una sensación para cuando estuviese dentro del coche, cuando estuviera... Sentir que estoy sola, ¿sabes? Porque, sobre todo, si no conoces al equipo, pues más puedes como hacer esta cosa. Es verdad que ya el último día la gente... Yo creo que pensó que estaba loca. Porque ya... Jugar a Lobos, salió Paula Apasional... Yo creo que la gente ya no entendió nada. Pero, bueno, pues mi estrategia fue un poco esta. No sentirme cómoda y tratar como de que este pozo que me había dejado la vida te llamaba con Diego, poderla tener allí y no usar mucho las secuencias. No hacer muchas tomas. También fue muy importante como para que no se perdiese esta cosa de la sorpresa y del miedo que a mí en ocasiones me daba a Diego y que yo procuraba mantener para tener como reacciones absolutamente genuinas. Lloviendo un poco el corto, a lo mejor es una fumada tremenda lo que voy a decir. Porque a lo mejor ahí ya me sale la vena de crítico y de analista. A lo mejor era una fumada lo que voy a decir. A lo mejor no era tu intención en el cortometraje. Pero a mí me da intención, viendo el cortometraje, una capa más profunda, o eso por ejemplo es lo que yo creo, es que, por ejemplo, si en vez de una mujer hubiese, por ejemplo, un hombre protagonista, el miedo hubiera sido distinto, por ejemplo. Porque creo que a lo mejor socialmente, y de donde venimos socialmente, ese miedo que tienen las mujeres, por ejemplo, cuando andan por la calle y miran para atrás. Ella, por ejemplo, cuando viene Diego Anido, en el primer momento ella duda de que la pueda hacer algo. Sin embargo, yo creo que un hombre hubiera sido muy distinto por ese miedo social histórico que le hemos inculcado a las mujeres o que la sociedad patriarcal inculca a las mujeres también. Ese miedo de mirar para atrás. A lo mejor me estoy pegando una fumada tremenda, ¿eh? No lo sé. Y si el corto va de eso, o sea, cuando he dicho el miedo, me ha faltado decir el miedo de una mujer, o sea, el corto va de eso, el corto va de la figura de la mujer, o sea, al final, si hubiese sido un tipo, puedes tener miedo, pero es un miedo distinto. No, es que el corto sería muy diferente, es que no sería el corto este. Y luego también el final, que no quiero hacer spoiler, pero yo también, no sé si hayáis visto, ahora no me acordaré de la película esta que dirigió una mujer, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Era una mujer que hace poco dirigió su segunda peli. Es una primera peli que hizo, que era como comedia, pero había un momento muy dramático donde había un plano secuencia en el cual ahogaban a la prota. Me suena, me quieres pasar a la peli. La verdad es que se estaban acostando y ahogaban a la prota. Bueno, no, no, lo que quieres, si se me ocurre el nombre, luego lo digo, es que soy un desastre para los nombres, os lo he dicho. Pero ese final, o sea, esa peli para mí era un poco referente, porque el final de mi zona es como que hago la coña de jiji, jajajaja, pero al final, ¿quién acaba palmando? ¿Sabes? O sea, evidentemente, esa idea está, la idea de la mujer versus el hombre, o sea, eso está, sí, sí, cien por ciento. Por eso a mí me sabe mal cuando la gente, como ve un corto de género, es un corto de género, va, esto no habla de nada, ¿sabes? A mí esas cosas que son muy habituales me dan rabia, tío, porque yo creo que el género es un vehículo para hablar de cosas, ¿no? Y eso es lo que usé yo, usar unos códigos que quizá se asocian más a un molde, pero al final los utilizo para hablar de cosas, para hablar, pues eso, de la figura de la mujer, de la España de esos años, del miedo, o sea, yo creo que el corto habla de cosas, ¿no? Y creo que está ahí eso. Lo que pasa es que hay que rascar un poco. Bueno, es mi opinión, ¿eh? No, no, no. Y la cara de Pablo en la película del corto es maravillosa, de miedo, ¿eh? ¡Qué bien! Y, por ejemplo, Pablo, ya para ir terminando, ¿te animarías, por ejemplo, hablando un poco de oportunidades y de actores que han dado mucho el paso a directores y guionistas y demás, por ejemplo, ves que en el cortometraje, por ejemplo, Alba, Alba Gutiérrez, la directora de Kismol, ¿tú te animarías, por ejemplo, o tú te ves con la capacidad algún día de probarlo? No digo de manera que te vayas a dedicar a ello totalmente, pero voy a contar una historia en un cortometraje, por ejemplo. Sí, la verdad que es algo que, bueno, que me pica la curiosidad, la verdad. Me gustaría, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que me tendría que rodear de un equipo técnico muy, muy todo. O sea, que me entendiesen y que entendiesen la manera en la que yo quiero contarlo, porque yo no tengo ni idea de nada de eso, ¿no? Y sabes que como que siento que antes de tirarme como a la piscina y de hacer algo así, como que necesito saber cosas, cosas que todavía desconozco. Y creo que hasta que no las aprenda, no sé si me voy a atrever, porque creo que se me daría bien como contar a los actores y, ¿no? O sea, como dirigirlos a los actores, pero no sé si como para ser la cabeza pensante de todo un rodaje. O sea, me parece dificilísimo, la verdad. Saber qué significa cada plano, saber con el tipo de cámara qué quieres contar, qué tipo de luz, qué tipo de, yo qué sé, o sea, no sé. Es algo que habría que aprender primero, creo. Y te animaría, bueno, para ir terminando ya, te animarías de nuevo, Cristian y Paula, Paula y Cristian, trabajar otra vez juntos, ya sea, ojalá en la película o en otros cortometrajes, otros proyectos. Claro, claro. Bueno, por mi parte, Paula es amiga, amiga, amiga de verdad. De hecho, cuando voy a Madrid, durmo en su casa, ¿sabes? O sea, que... Mira. Sí, sí. Eso mañana nos veremos. Sí, mañana hacemos el pase en la academia en Madrid. Mira. Y sí, evidentemente, sí, es que es una pedaza de actriz y una pedaza de amiga, cómo no. Sí, sí, sí. A ver si hacemos la peli, ojalá. Nos encantaría. La haremos, la haremos. Este es el titular, queremos hacer la película. Sí, hombre, hay que hacerla. Hay que intentarlo por lo menos, sobre todo que no digan que no hay que intentarlo. Hay que intentarlo siempre, porque nunca sabes dónde va a estar la oportunidad o la gente que le guste cabalito la historia. Yo sobre todo, quería decir a los dos que seguís a... Sobre todo a Paula, que sigas haciendo proyectos, que también, que sigas apoyando sobre todo el mundo del cortometraje. Y Cristian, que ojalá más cortometrajes y ojalá más películas. Muchas gracias, hombre. Sí, gracias. Oye, pues de aquí nos despedimos de ellos dos, oye. Que si tenéis la oportunidad de ver mi zona, ver este cortometraje, que está muy bien. Y, oye, y desear también suerte de que entre en el corte, para los goyes. Sí, a partir de mañana estará en Movistar Plus, por si la gente lo quiere ver, que lo han adquirido en Movistar Plus. Lo cual nos enorgullece y nos pone muy contentos. Y sí, que a ver si tenemos suerte y nos nomina. A ver si suena a flota. Ojalá. Bueno, pues de aquí nos despedimos de Paula y Cristian. Un besazo muy gordo a los dos y que nos veamos en más entrevistas, por favor. Adiós. Adiós. Chao, chao.